Bienvenidos a una nueva emisión de CNS Noticias Buga, saludamos a las personas que nos siguen a esta hora a través de su canal local y a quienes nos ven a través de la página www.bugavision.com en todo el mundo Estas son las noticias Mucha atención Hace pocas horas un juzgado declaró nula la elección del alcalde de Huacarí Jorge Enrique Sánchez Cerón para el periodo 2012-2015 y ordenó que en dicha municipalidad se realicen nuevamente elecciones Según la sentencia 0011, el juzgado primero del circuito administrativo de Buga la nulidad de la elección de Jorge Enrique Sánchez Cerón como alcalde de Huacarí se da porque durante el año previo a la elección el demandado en su función de abogado apoderó a ex trabajadores del municipio dentro de varios procesos ejecutivos También ejecutó actos tendientes a buscar el cumplimiento de una sentencia que condenaba a la entidad territorial en busca de un interés personal y no general Bueno, el fallo, la sentencia 11 del 6 de septiembre del juzgado primero administrativo determina anular la elección del doctor Jorge Enrique Sánchez Cerón como alcalde municipal del periodo de Huacarí, periodo constitucional 2012-2015 por haber incurrido en gestión de negocios en el año inmediatamente anterior a su inscripción como candidato La sentencia en primera instancia también ordena que se realicen nuevamente elecciones en Huacarí Harold Moreno, representante legal de Francia Elena Alarcón quien interpuso la demanda y quien además fue candidata a la alcaldía durante las últimas elecciones indica que sería desgastante desarrollar nuevamente este proceso electoral La apelamos porque no estamos de acuerdo que se repitan unas nuevas elecciones en el municipio de Huacarí elecciones que son muy costosas y además de ello porque es una causal subjetiva de nulidad que determina que cuando el candidato electo o quien fue elegido tenía una inhabilidad al momento de la inscripción se tiene esa inscripción por no realizada y quedarán los demás candidatos en su efecto el acta de escrutinio determina que es la doctora Francia Elena Alarcón quien seguiría en lista y que sería la alcaldesa en una segunda instancia Por su parte el alcalde de Huacarí, Jorge Enrique Sánchez Cerón estudia con sus asesores legales la mejor forma de apelar la sentencia que declaró la nulidad de su elección como alcalde sin embargo no quiso conceder entrevistas hasta tanto no conozca a fondo los detalles del fallo Magaly Restrepo Plaza, CNC Noticias Buga La rectora de la institución educativa San Vicente autorizó la destrucción de un mural pintado utilizando una compleja técnica El valor económico del mural supera los 40 millones de pesos pero su valor histórico y cultural es incalculable Un mural cuyo valor histórico y cultural es incalculable pintado hace cerca de 30 años en una de las paredes de la sede educativa Carlos Arturo Cabal por un artista bugueño quien utilizó la compleja técnica de pintura al fresco fue destruido con pintura común cuando las instalaciones de la sede fueron pintadas Esta donación se hizo en el año 80, fue una donación que se hizo en aquel entonces en 1980 a la concentración escolar Carlos Arturo Cabal también en parte con el apoyo del Colegio Absalón Fernández de Soto Gelman Gil, quien es el artista plástico que donó el mural explicó en qué radica la importancia de esta técnica Bueno, el valor artístico de esta pintura mural que tiene 10 metros cuadrados pintada en la técnica mural al fresco esta es la primera importancia la técnica de mural al fresco es quizá la técnica de pintura mural por excelencia es una técnica que requiere arduo trabajo que tiene una importancia porque es una pintura que se integra desde el punto de vista arquitectónico a un bien inmueble es decir, hace parte de la arquitectura Además del costo económico de la pintura que superan los 40 millones de pesos el mural hace parte de la historia visual porque narraba parte de nuestra cultura La pintura mural es una pintura social es una pintura que se refiere a la historia de quien ve la pintura es una pintura que habla de nuestro pueblo de nuestra historia colombiana por ende se constituye como un patrimonio cultural y social porque es una pintura comprometida con la comunidad no es una pintura decorativa que es totalmente diferente es una pintura social que habla de nosotros como pueblo La técnica de pintura al fresco fue utilizada para pintar íconos del arte como la Capilla Sistina de Miguel Ángel es una técnica que según los expertos perdura por siglos Esta obra que se llama Los Chichas hace referencia a una frase que dice que Bochica, el dios Sol que estaba en la parte central de la pintura mural está en todo el centro fue el padre de Los Chichas les enseñó las artes les enseñó la agricultura el comercio de la sal y luego él se va hacia las estrellas es una frase que obviamente se refiere a la cultura precolombina a la historia de nuestros aborígenes precolombinos El artista señaló que sintió gran dolor cuando se enteró de la destrucción de su obra la cual tomó cerca de nueve meses en terminar Resulta que me encuentro con la sorpresa de que este mural que fue pintado hace ya casi 30 años fue totalmente tapado fue borrado sorprendido porque aquí no se tuvo en cuenta el valor artístico como patrimonio de la ciudad como patrimonio artístico El error cometido por la rectora del colegio al autorizar que se cubriera el mural con una capa de pintura acabó con una obra de arte de valor histórico y cultural incalculable Magaly Restrepo Plaza CNS Noticias Buga Dialogamos con la rectora de la institución educativa quien reconoció el error que cometió al mandar a cubrir con pintura el mural al fresco pero señaló que en su momento pensó que este representaría peligro para los estudiantes CNS Noticias consultó con la rectora de la institución educativa San Vicente de la que es sede Carlos Arturo Cabal sitio en donde se encontraba el mural pintado bajo la técnica al fresco La educadora indicó que trató por varios años de conservar el mural y de ubicar al artista de la obra pero fue imposible En el momento en que yo recibí la fusión y la sede de Carlos Arturo Cabal ese mural existía yo misma lo veía muy hermoso y quise defenderlo por lo menos unos 4 o 5 años lo hice pero entonces al no encontrar la persona que lo había pintado tampoco sabía que era donación había grandes peligros porque se desmoronaba sentía que se desmoronaba la pared entonces decidimos pintarla para evitar el peligro con los jóvenes La religiosa señaló que actuó bajo la presión de varias personas que indicaban que la pared se estaba desmoronando y que podría representar peligro para los estudiantes Bueno, usted habla de que no se realizó de pronto un estudio más a fondo para evaluar si de verdad existía ese riesgo con los estudiantes De verdad que no lo hice simplemente miré que se estaba desmoronando la pared sentí que había peligro algunos compañeros me decían varias veces tumbemos ese mural organicemos la pared porque se nos va a dañar yo lo impedí varias veces pero quizás faltó haber hecho un estudio profundo y lo pintamos y en ese momento lo tenemos ya como otra pared común y corriente Además reconoció que le faltó indagar más sobre el valor histórico, cultural y monetario del mural Claro que sí, soy consciente desde el momento en que escuché que era una donación y era una obra de arte sentí pesar porque como le digo unos cuatro años esperé, investigué que lo había hecho después de que escuché que la persona estaba en Bogotá que la técnica era demasiado cara y no teníamos recursos entonces lo hicimos Pese al arrepentimiento de la rectora por el daño hecho al mural su recuperación y restauración según el artista es casi imposible En este caso veo que es imposible porque la pintura mural al fresco está soportada sobre una capa de porosidad y obviamente que si se hizo una restauración anterior penetró obviamente en algunos rayones que algunos estudiantes pudieron hacer le penetró la pintura y obviamente que esto daña la pintura además de la porosidad no permite es que hace que imposible tenía que haber una cirugía pues de cirujano del arte que son los restauradores pero obviamente que sería un trabajo demasiadamente costoso y de muchos años para poder recuperar esta obra Del mural de la cultura chipcha solo quedan unas cuantas fotos y el proyecto que es guardado con mucho cuidado por el autor Magaly Restrepo Plaza CNC Noticias Buga Es el momento de ponerse al día con su ciudad aproveche los descuentos que en intereses de mora del impuesto predial unificado está ofreciendo la alcaldía municipal de Buga si paga antes del 30 de octubre reciba el descuento del 80% antes del 30 de noviembre el descuento será del 60% y antes del 28 de diciembre reciba el 50% de descuento recuerde que con el pago de sus impuestos contribuye al desarrollo de su ciudad Alcalde Municipal John Harold Suárez Vargas Secretaría de Hacienda Buga para vivir mejor Hacemos una pausa para comerciales y ya regresamos Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica Clínica Especializada Ciberes Cirugía Plástica y Estética Doctor Adolfo León Fontal Grisales Miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica Contamos con equipos de última generación Hospitalización Consultorio de Especialistas Salas de Acondicionamiento Estético Certificados por la Secretaría Departamental de Salud La mejor elección para tu salud y belleza en el centro del valle Clínica Especializada Cibeles Visítenos en la calle segunda número 1233 PBX 228-0008 Celular 317-392-93 El futuro de la ciudad está al sur Ciudadela del Sur Un nuevo proyecto de vivienda en Buga con el que se cumplirá el sueño de muchas familias de tener casa propia Ciudadela del Sur es el macroproyecto comunitario de vivienda ubicado en un sector rodeado de naturaleza aire puro y tranquilidad Anímate y haz parte de esta gran familia Informes Carrera 15 784 Teléfono 237-3941 Visítenos en la página web www.proviviendalasorquidias.com Itatepa Establecimiento Público de Educación Superior Aulas con nuevos ambientes de aprendizaje Sale de Informática y Biblioteca Sala de Bilingüismo Más de 30 años de experiencia Carrera 13 Calle 26 Esquina Teléfono 228-8580 La mejor alternativa en educación técnica y tecnológica en el centro del valle ¿Te gustaría que tus dientes lucieran blancos y alineados? OrtoCentro Clínica de Ortodoncia lo hace posible Planes de ortodoncia sin cuota inicial Aclaramiento dental Diseño de sonrisa Cirugía oral y máxido facial Implantes dentales Todas las especialidades en odontología Contamos con las últimas técnicas y los mejores especialistas Afiliación y valoración gratuita Dale a tu vida un cambio con una mejor sonrisa OrtoCentro Calle Séptima número 832 Telefax 227-6848 en Buga Si tienes un sueño lo puedes alcanzar con gases de occidente lo puedes lograr Pasito a pasito vamos puedes tener lo que quieras con Acredito Brilla Brilla de gases de occidente 018-052-8888 Vigilado SuperService Porque pensamos en su salud vendemos carne de la mejor calidad En la fama de Alonso Marín las mejores carnes Variedad en carnes especialidad en ventas a restaurantes En la fama de Alonso Marín las mejores carnes En la fama de Alonso Marín las mejores carnes Eres joven Quieres verte bien Te gusta sonreír Factor y cautivar Ortoplan es tu amigo Comprende lo que quieres Te da esa sonrisa para conquistar la vida Ortoplan Te hace fácil sonreír Ortoplan 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 Problemas de imagen En Souvenir Marketing Tenemos más de 200 productos para promocionar la imagen de su negocio o empresa y para impulsar cualquier tipo de evento Camisetas estampadas Camibusos bordados Gorras publicitarias Eferos Llaveros y una línea muy amplia de productos publicitarios importados Souvenir Marketing Llámenos o visítenos en la carrera novena 942 Telefax 237 1318 o en nuestra web www.souvenir.com.co Vigile su hogar o negocio desde cualquier parte del mundo a través de internet con Omega Soluciones Electrónicas Kit de seguridad en promoción Costa de 4 cámaras al día y noche tipo domo de 420 TBI 24 LED VR de 4 canales Disco duro de 500 GB y garantía de un año por defectos de fabricación por tan solo 1.200.000 pesos Próximamente sistemas de alarma con monitoreo personal Omega Soluciones Electrónicas Calle Séptima 885 Teléfono 236 3081 Buga Restaurante El Chuletazo Sabor y Tradición Abre sus puertas en la calle Séptima número 840 y calle Quinta número 3 E10 En El Chuletazo bajamos los precios Chuleta de cerdo y pollo desde 6.000 pesos Además almuerzo ejecutivo desde 5.000 pesos Asados el carbón carne asada en cebollado lengua desde 7.000 pesos El Chuletazo contra la crisis Te esperamos Restaurante El Chuletazo Sabor y Tradición Nunca fue tan fácil crear empresa o formalizar su negocio Espere la visita de los asesores de formalización de la Cámara de Comercio que pronto estarán en su establecimiento Aproveche el descuento en el registro mercantil y la reducción de trámites que le brinda la Ley 1429 de 2010 Es por tiempo limitado Ser formal es mejor negocio Infórmese en la Cámara de Comercio de Buga PBX 228-0088 y 237-1123 Gracias por continuar con nosotros Buga tendría una escuela taller de restauración gracias al Banco Interamericano de Desarrollo BID que apoyaría un proyecto con el que se busca que los jóvenes que no tengan ningún arte u oficio aprendan a restaurar inmuebles y muebles de interés cultural e histórico de la región El Secretario de Cultura nos habla de los avances de este proyecto Hemos estado trabajando desde hace dos meses con el Banco Interamericano de Desarrollo y el Ministerio de Cultura en el perfil del proyecto de crear la Escuela Taller para Buga Hemos avanzado hemos avanzado esta semana nos reunimos dos días con el delegado del Ministerio de Cultura reacomodamos el proyecto como tal reformulamos el proyecto y nuevamente lo volvimos a presentar el día martes al Banco Interamericano y estamos ya a la respuesta de trabajar en él ¿en qué consiste? Es dejarle a Buga ya definitivamente la escuela taller de restauración y que comencemos a trabajar con ella en restauración de todos los bienes y muebles de nuestro municipio y municipios vecinos la idea es trabajar con grupos vulnerables y darles una capacitación en artes y oficios de restauración y con ellos logramos establecerlo en el tiempo y mantenerlo en una unidad legal constituida que es lo que quiere al final el proyecto como logro de este proceso La piscina semiolímpica se encuentra fuera de servicio por mantenimiento la próxima semana se reactivaría el servicio para los deportistas y aficionados que entrenan en la piscina Desde hace una semana la piscina semiolímpica fue sometida a un proceso de mantenimiento preventivo es por esto que los deportistas y aficionados desde entonces no pueden hacer uso de la misma Queremos informarle a la comunidad que la piscina semiolímpica entró en un estado de reparación debido a que el motor ha tenido unas falencias en cuanto a filtros y demás y por ende no se suspendió el servicio a la comunidad Este es el aspecto de la piscina pues el sistema de bombeo está parado Durante estos días se continuará con el proceso de mantenimiento para que en el menor tiempo posible la piscina esté apta para su uso Ya se está Ya se está en el tratamiento con los técnicos respectivos para tener nuevamente esta piscina al uso de la comunidad y lógicamente de todos los deportistas que se benefician de ella y que nos representan a nivel departamental y a nivel nacional esperamos que en los próximos días esta piscina quede como ustedes la han conocido para el servicio de todos Los más perjudicados con este mantenimiento son los deportistas que deben trasladarse hasta otros escenarios a realizar sus prácticas Este escenario está cancelado se ha suspendido el servicio pero ellos están aprovechando la piscina del Polioportivo del Norte están aprovechando otros escenarios que les están facilitando la posibilidad de que realicen las prácticas de natación y lógicamente lo que ya en cuanto a triatlón ciclismo y atletismo pues lo hacen aquí en el estadio Rondas Carate Martínez y sectores aledaños El club de fútbol Atlético Buga continúa su participación en la Copa del País de la Primera C El equipo se encuentra en la posición número 10 y su aspiración es clasificar al octagonal final de este torneo Este sábado tendrá un juego ante el equipo de Florida como local en el estadio Hernando Ascarate Martínez El equipo Atlético Buga se prepara con toda para el partido de este sábado a las 4 de la tarde en el estadio Hernando Ascarate Martínez frente al Florida Los jugadores saben que este encuentro es definitivo para seguir ascendiendo en la tabla de clasificación Venimos trabajando muy fuerte por el objetivo es clasificar dentro de los ocho mejores y pelear campeonato Se trabaja muy fuerte contamos con un buen grupo de compañeros cuerpo técnico y con la ayuda de ellos vamos a sacar todo eso adelante Estamos trabajando con todo porque se nos aproxima un gran partido que es mañana contra Florida uno de los rivales directos entonces todos estamos motivados para mañana sacar los tres puntos Desde febrero el Atlético Buga está participando de la Copa del País que reúne a los equipos de la primera sede de la región uno de los objetivos de este equipo es además de clasificar mostrar a los nuevos talentos del fútbol local sacar los jugadores de Buga netos bugueños hacia el profesionalismo lógicamente que la ambición es llegar a ocupar estar dentro de los octavos estar entre los cuatro o cinco equipos en la Copa del País El Atlético Buga está en la posición 10 de la tabla la idea es seguir ascendiendo y clasificar al octagonal final Es un equipo con jugadores de Buga es un equipo con toda la infraestructura de Buga y porque estamos haciendo un buen balance para mejorar el fútbol de Buga La invitación es para que los bugueños apoyen a su equipo cuando juegue de local para que los jugadores se sientan respaldados por su hinchada Lina Isabel Barraza CNC Noticias Buga Hacemos una nueva pausa para comerciales y ya regresamos con más información a CNC Noticias Buga Créditos es guerra el verdadero almacén de los pensionados ahora con nueva sede Carrera 11 961 sigue ofreciendo lo mejor para su hogar con los mejores precios y facilidades de pago Crédito para pensionados del Instituto de Seguro Social FOPEP Ministerio de Defensa Policía Fiduciaria Previsora Pensionados y activos de la Alcaldía Municipal Créditos es guerra nueva sede propia Carrera 11 961 teléfono 236 8420 en Buga En Buga destino espiritual de América está Hotel Sebastián Real cómodas habitaciones múltiples y de pareja zona wifi parcadero gratis y servicio de restaurante en convenio recibimos todas las tarjetas de crédito Hotel Sebastián Real en Buga un verdadero descanso con todas las comodidades carrera 17 número 413 si su nariz detecta olor a gas puede ser una fuga olfatee su seguridad oiga, mire, vea y afine su olfato el gas natural es seguro manéjelo bien medicina quinto semestre ingeniería telemática sexto semestre ingeniería civil octavo semestre medicina cuarto semestre biología cuarto semestre y yo primera de primaria en el liceo de los andes UNED y pronto con la ayuda de mi colegio estaré consolidando mi proyecto de vida gracias liceo de los andes 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 FUNED nuevamente nivel muy superior IFEX 2011 teléfonos 228-6899 228-7187 liceo de los andes FUNED 45 años educando el futuro de nuestra región en aguas fuente de vida en aguas de muga S.A. E.S.P. somos responsables con la vida trabajamos para proteger las cuencas que nos abastecen de agua aguas de muga S.A. E.S.P. responsable con la vida vigilado superservicios colegio sonrisitas 25 años de experiencia formando personas con valores párvulos preescolar y básica primaria nuestro lema un niño que empuña un instrumento musical jamás empuñará un arma expuesto en práctica con la banda de marcha que ha sido destacada como la mejor del país formamos al estudiante en derechos humanos democracia y recreación amplia sala de sistemas danzas e inglés colegio sonrisitas nueva sede calle octava 1568 teléfono 237-0534 en Buga los martes cada 15 días la cita es en el coliseo de ferias Camilo J. Cabal de Buga la subasta ganadera del comité de ganaderos y agricultores es la alternativa para la comercialización de ganado compra y venda ganado de todas las razas ingreso al coliseo desde las 6 de la mañana participe del martillo desde las 4 de la tarde compra y venda seguro subasta ganadera de Buga invita comité de ganaderos y agricultores supermercado Calima Río Grande venta por mayor y de tal de pescado mariscos carne de res y de cerdo carnes frías pollo campesino huevos de la mejor calidad supermercado Calima Río Grande grande en tradición y calidad carrera 12 calle octava esquina teléfonos 228-0702-227-0432 el patio delicada restaurante comida criolla y a la carta mega chuleta, costilla ahumada, carne en salsa criolla, encebollado, picada, asados, almuerzo ejecutivo y el domingo de Sancocho de Gallina servicio a domicilio al 228-6696 el patio de mi casa restaurante calle 4ta 1735 avenida de la basílica cuando tenga una urgencia busque al especialista urgencias eléctricas electricidad comercial y residencial James Arana electricista certificado por Del Conte y la EXA urgencias eléctricas calle 12-359 teléfono 227-1504 celular 310-437-0750 en Buga Moda Tess las mejores marcas en pantalones camisas, buzos, pijamas, corbatas, billeteras y mucho más distribuidores autorizados de calzado Gambinelli y Costa Azul con gran surtido en ropa formal e informal Moda Tess, calle séptima número 12-80 Gracias por continuar con nosotros Hoy se realizó una capacitación de educación financiera por parte del Banco Agrario en el municipio Líderes juveniles y comunales aprendieron sobre cómo deben hacer rendir el dinero y cómo se puede ahorrar cuando hay pocos recursos La capacitación de educación financiera se llevó a cabo en el auditorio de la estación del ferrocarril Hasta allí llegaron líderes comunales y juveniles ansiosos de conocer algunas pautas para administrar el dinero Todas las personas de organizaciones sociales, juntas de acción comunal, líderes comunitarios, campesinos de la zona alta y media La capacitación la dictaron funcionarios del Banco Agrario que lejos de hacer propaganda de la entidad lo que hicieron fue asesorar en materia financiera a los asistentes Consejos prácticos sobre el ahorro, la banca, los créditos, entre otros, fueron los temas abordados La educación financiera es muy importante para el desarrollo de una mejor calidad de vida de cada uno Es tener la concepción de que ahorrar es bueno, de que los bancos no son nuestros enemigos De que tenemos que manejar, no podemos ser unos compradores impulsivos De que podemos llegar a ahorrar sin tener ni siquiera un solo centavo Entonces la idea es que la comunidad entienda, comprenda la importancia de ahorrar Para no llegar a la vejez aún trabajando Esta capacitación se extenderá hasta este sábado en la estación del ferrocarril Lina Isabel Barraza, CNC Noticias Buga Ahora llega Norada Siervedo ya con su habitual sección Aquí Entre Nos Hola, bienvenidos aquí Entre Nos Les recuerdo mi correo nordave5.com Escríbanos y aquí tendrá cabida señores Oiga, ¿qué pasará con la piscina semiolímpica? Está cerrada, no sabemos que hay un motor dañado, si es mantenimiento Pero, ¿y en dónde están entrenando los deportistas? Sería la pregunta que estamos haciendo Bueno, amanecerá y veremos Ojalá que la arreglen pronto para bien de la ciudadanía Y de los deportistas, señores Oiga, cambiamos de tema, aquí Entre Nos Vimos el comandante de estación, el teniente Aguilera Un muchacho, es un jovencito, oiga Estuvo aquí en la ciudad de Buga por un tiempo Y al parecer dejó muy buena, pero buena referencia Qué buen muchacho, joven, tiene una carrera por delante A pesar de que le tocó una época muy dura aquí en esta ciudad Pero como policía y como persona Dicen que primera vez que les hacen tantos homenajes a alguien Que el cuerpo bombero, la alcaldía Porque realmente se portó muy bien en esta ciudad Teniente Aguilera, que le vaya muy bien al sitio donde usted va Cambiemos de tema y sigamos aquí entre nos ¿Cómo les parece que hemos visto muchos, muchos locales en esta ciudad Que los están remodelando, están desocupados No sabemos si es que porque acabaron con los almacenes O porque simplemente es cuestión de remodelación para diciembre Pero son demasiado los locales que hay en esta ciudad Desocupados, señores, y preocupantes Oiga, necesitamos que los guardas de tránsito Señores, no me voy a meter con ellos Simplemente voy a decir que por favor Aquí en esta carrera 13 con calle 6 Necesitan los guardas Yo creo que hasta más o menos 7 de la noche Deberían estar los guardas de tránsito Porque el caos que se forma Aquí en esta carrera 13 Por aquello de todo lo que están haciendo en la calle 5 Toda la remodelación que están haciendo La gente, vean, vimos La gente viene, va, no sabe No pasa que no Siquiera que cierren esta vía al menos Si es que los guardas no van a estar Sino hasta las 4 o 5 de la tarde Eso que no vimos hoy ninguno Pero se necesitan los guardas de tránsito Sin embargo, ayer vimos No sé si era un mendigo Era una persona de la calle Un teladito prácticamente Con un pito y se puso a hacer de guarda de tránsito Eso, bueno, no lo vimos mal Pero a quienes corresponden A los guardas de tránsito de esta ciudad, señores Y aquí entre nos Hablamos de la necesidad De la remodelación de la casona Donde funciona la fiscalía Es necesaria No sabemos si es en septiembre En octubre Pero eso tienen que hacerlo ya Porque la están convirtiendo En basurero, señores ¿Qué por qué? Si usted va y se asoma Mesas tiradas Basura acumulada La gente Como vea Y tanto escombro ahí en ese pedacito Están tirando la basura Y la están convirtiendo En un basurero público Y muy aquí en el centro De la ciudad, señora Así que mucho cuidado Cambiemos de tema Resulta que Los muchachitos De la escuela Joaquín C. Torres Y los papás Se están quejando Porque los niños No tienen realmente Donde comerse la minuta O sea, los desayunos escolares No tienen implementos No tienen nada Al parecer La persona que está encargado De esos desayunos Dijo que iba a llevar Todos los implementos Y los niños Están reciclando Las cucharas Oiga, qué tristeza Para poder comerse Los desayunos escolares No se justifica Que esto esté pasando En una escuela Donde los desayunos Deberían de estar funcionando Bien, bien Y no, señor No es así Así que Hay que ponerle bolas, señores A esto de la escuela Joaquín C. Torres Por último Déjenme felicitar A don Javier Gil Nuestro gerente Que está de cumpleaños Don Javier De parte de su señora Sus hijos Y todo este equipo Periodístico Que siempre lo acompaña Feliz cumpleaños Que Dios lo bendiga Que le dé muchos años de vida Y que ojalá Nos dé mucho trabajo A nosotros Para estar aquí Y a Daniel Grajales Que es un camarógrafo Muy querido de esta casa También Felicitaciones Porque está también De cumpleaños Así que ellos dos van a Vamos a celebrarlos juntos Con ellos dos Felicitaciones De parte de su señora Sus hijos Y demás familiares Y yo me despido Recordándoles Que mi correo Es nornave5 Arroba Homemade Punto con Escríbanos Y aquí Tendrá cabida Chao, chao Antes de finalizar Queremos enviar Un saludo De feliz cumpleaños A nuestros compañeros Javier Gil Soto Y Daniel Grajales Quienes hoy Se encuentran cumpliendo Un año más de vida A ellos Los felicitamos De parte de todo El equipo de producciones Gil Televisión Y les deseamos Que el señor Los bendiga Hasta aquí La presente emisión De CNS Noticias Buga Hasta la próxima emisión De parte de 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 la próxima emisión Gracias.